Luz y Verdad Familia Imeldina Hoy es nuestro segundo tutorial de guitarra y vamos a aprender esta vez las notas de cada uno de los trastes de la guitarra. En la clase anterior habíamos aprendido las notas de la guitarra pero de las cuerdas sueltas. Entonces hoy nos toca aprender cada uno de los trastes que tiene la guitarra. Vamos a aprender las notas básicas, la escala de Do Mayor que es la más común y es la más fácil. Entonces para eso vamos a ir antes a una tablita. Ya les voy a compartir con ustedes una tablita en la cual están las notas de la guitarra ya especificadas. Aquí ustedes lo pueden observar. Tienen ahí en primer lugar las notas sueltas. Vean acá el cursor. Las notas sueltas. Las que aprendimos la clase anterior. Y las vamos a repasar. La nota Mi. Ahí está la nota Mi. Luego la nota Si. Segunda cuerda. La segunda cuerda. Luego la nota Sol. Es la tercera cuerda. Suelta. Luego la nota Re. Ya. Es la cuerda 4. La nota suelta. Luego tenemos la cuerda 5. Es la nota La. Y finalmente la cuerda 6. Es la nota Mi. ¿Sí? Ustedes verán que se tiene un punto acá. Y acá en el otro Mi. En la primera cuerda tiene un punto arriba. Y en la sexta tiene un punto abajo. Ya. Eso es para diferenciar el sonido agudo del sonido grave. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ir entendiendo a lo largo de nuestro estudio de guitarra. ¿Por qué les estoy mostrando la nomenclatura de la guitarra? Porque como dije en el tutorial anterior. Ya no vamos a aprender por números. Si no vamos a aprender por notas. De tal forma que si ustedes en algún momento más adelante quieren estudiar la guitarra de manera profesional. Esto les va a servir de mucho porque ya van a conocer la nomenclatura con que se reconocen las notas en la guitarra. Para poder leer la música en partitura. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ustedes aprendan esto. Si ya conoces, ya tocas algunas melodías o tocas algunos acordes. Como por ejemplo estos, ¿no? Si ya conoces esos acordes. O si ya tocas alguna melodía, ¿sabes? Manejas bastante el punteo, como se llama. Comúnmente a digitar las notas musicales y sacar melodías en la guitarra. Esto te va a servir. Para poder leer música, tener una partitura y tocar canciones completas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos aquí a este esquema. Esta estructura que les he elaborado. Y vemos aquí que ya tiene la nota MI. La nota SI, la nota SOL, RE, LA y MI. Esos son los nombres de las cuerdas sueltas. Pero ¿qué pasa cuando tocamos, por ejemplo, la primera cuerda, pero colocando el dedo índice en la primera cuerda? ¿Qué pasa? Ya no se va a llamar MI. Cambia de nombre. Ya recibe otro nombre. Recibe el nombre de FA. Y si sigues avanzando, acá hay un espacio que eso lo vamos a explicar más adelante. Si sigues avanzando, después de dos espacios, o sea, en el tercer traste, encuentras la nota SOL. Y si sigues avanzando un espacio más, ¿sí? Y avanzas hasta el quinto traste, el quinto, mira, este es el quinto traste, encuentras la nota LA. LA aguda, porque está aquí con un punto agudo. ¿Cierto? Bien. Entonces, vamos a explicar un poco esto. Las notas musicales son siete. Do, re, mi, fa, sol, la, si, otra vez, do, re, mi, etcétera, etcétera. Se repite, ¿ya? Entonces, entre nota y nota siempre va a haber un espacio. Siempre va a haber una distancia. ¿Ya? Algunas más largas y otras más cortas. La distancia más larga que hay entre nota y nota son dos espacios. Es decir, dos trastes. Por ejemplo, de aquí este traste hasta acá es un espacio. Pero si colocamos de este traste al tercero, ¿ya cuántos espacios hay? Hay dos. ¿No es cierto? Estamos en el primer traste, acá hay uno y acá hay dos. Si estamos en cuerda suelta, esto sería uno. ¿No es cierto? Entonces, esto sería suelto los nombres de las notas musicales con las cuerdas sueltas. Entonces, queremos ir a dos espacios. Vamos, uno y dos. ¿Sí? Si de aquí queremos ir a uno, vamos solamente acá. Si queremos ir a dos, vamos uno y dos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo es que las notas musicales están separadas? Puedes tú observar acá. La nota do. Vamos con este do agudo. ¿Ya? Este de aquí. El que está en la segunda cuerda en el primer traste. Do. ¿Sí? Do agudo. ¿Cuánta distancia hay entre do y re? Hay uno y dos. A ver, vamos a ver si es verdad. Do. Tocamos. A ver. Ese es el primer espacio. Y luego vamos al tercero. Eso vendría a ser una nota re. Entonces, si tocamos do, re, sería así. Do, re, ¿sí? Ahora, de re queremos ir a mi. También hay dos espacios. Mi, o sea. ¿Sí? Y aquí en fa, por ejemplo, lo mismo. Estamos en fa y queremos ir a sol, tenemos que pasar dos espacios. Pero sin tocarlo. Solamente el fa y el sol. Así. ¿Sí? Fa, sol. Para llegar a la, también hay dos espacios. Uno y dos y hacemos esto. ¿Sí? Pero, ¿cuándo hay menos espacio en las escalas? Lo vas a encontrar aquí. Aquí tienes el, a ver, vemos el cursor. Mira. Aquí. Tienes do, o perdón, si, do. Aquí, por ejemplo, no hay dos espacios. Aquí solamente hay uno. La distancia se acorta. Si, do. Y de la misma manera, en mi, fa, también hay dos espacios. Un espacio, perdón. Uno nada más. Mi, fa. Por lo tanto, todas las demás notas tienen de distancia dos espacios o dos semitonos o dos medios tonos. Así se le llama. Menos en si, do y en mi, fa. Por eso que, como tú lo puedes observar en el gráfico, están juntos, ¿ya? Si, do y mi, fa están juntos. No hay espacio más. Cosa que no sucede entre do, re, re, mi, fa, sol, sol, la, no hay eso. ¿Sí? Y acá, este fenómeno de acá, que te estoy mostrando, entre mi, fa y si, do, también se repite acá lo mismo. Mira. Mi, fa, hay una distancia. Miren acá. Mi, fa. Y también en si, do, también hay lo mismo. Mira. O sea, suelta y pisada, suelta y pisada, ¿ya? También hay un solo espacio. O también se puede llamar un semitono o un medio tono, ¿ya? Ese es el nombre técnico de la distancia de cada nota masita. Entonces. Teniendo en cuenta eso. Teniendo en cuenta eso. Vamos a tocar las notas musicales. Mira. Primero aquí en el gráfico te lo repito. ¿Ya? En el gráfico. Vamos aquí desde do. ¿Ya? Vamos a aprender todas estas notas musicales. Pero vamos primero a trabajar con el primer traste. segundo traste, tercer traste, tercero traste de la guitarra. Aquí tenemos. Primer traste, segundo y tercero de la guitarra. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con eso solamente. Y vamos a empezar a tocar la escala de do mayor desde la nota do. Si la escala es de do mayor, tiene que empezar obligatoriamente en do. ¿Sí? Esta sería la nota do. Y como estás en el tercer traste, lo vas a tocar con el dedo tres. Si estuvieras en el segundo traste, tocarías con el dedo dos. Y si estuvieras en el primer traste, vas a tocar con el dedo uno. Con el dedo uno se tocan todas las notas que están en el primer traste. Con el dedo dos, todas las notas que están en el segundo traste. Con el dedo tres, todas las notas que están en el tercer traste. Vamos trabajando solamente con esto. Primero, segundo y tercer traste. Y aquí encontramos la nota do. La escala de do mayor sonaría así. Mira. Primero lo canto. Do, la, do. Ahora el re está aquí suelta. Entonces do, re, toco suelta. ¿Sí? Mi, segundo traste. Fa, en el tercer traste. Sol, está suelta. La toco suelta en la tercera cuerda. Sol, la. Y regreso al si. Si, segunda cuerda. Do, segunda cuerda. Ya tocada el primer traste. Re, mi. Suelta. ¿De acuerdo? Fa. ¿Sí? Sol. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces repetimos. Do, ahí está. Luego re. Suelta. Ya, aquí está. Re. Luego mi. Mi. Y ahí nomás seguidito está el fa. Fa. Luego voy a suelta. Sol. Luego voy a la. La. Luego voy, aquí también hay un si, pero quiero ir para acá, tocar la suelta. Si. Y ahí está pegadito el do. Do. Luego el re. Re. Luego suelta el mi. Mi. Luego ahí nomás seguidito el fa. Fa. Y por último el sol. Fa. ¿Sí? Entonces sería así. Mira, seguimos el cursor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si tú quieres continuar, sigues. Re, mi, fa, sol. ¿De acuerdo? Entonces en la guitarra sería así. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a poner la pantalla completa para que tú puedas observar aquí cómo sonaría así en la guitarra. Mira, sería así. Do, re, suelta. Mi, fa, sol, suelta. La, si, suelta. Do, re, mi, suelta. Fa, sol. ¿De acuerdo? Otra vez. Do, tercera. Quinta cuerda. Tercer traste. Re, suelta. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, sol, sol. La vas a tener que practicar muy pausadamente, muy lentamente. No te desesperes. Si te equivocas, vuelves a repetir. No te olvides que para aprender a tocar un instrumento musical necesitas mucha paciencia y bastante práctica. Si, y como te repito, si tú ya sabes tocar algunas cosas, pero por números, es esencial, es importante que desaprendas esa parte, que te olvides de esa parte y que empieces a practicar por nombres de las notas musicales. Porque esto te va a servir. Y, ojo, las notas que tú aprendes acá, las puedes transportar al órgano, los puedes transportar al piano, los puedes transportar a la flauta, etc. A una variedad de instrumentos musicales. ¿Sí? Por eso es importante que aprendas la manera, la forma universal de tocar la música. ¿Sí? Entonces, una vez que ya has reconocido las notas en la guitarra, las notas básicas, estamos, ojo, en las notas básicas, entonces ya lo puedes practicar de manera más rápida. Y puedes bajar. Perdón. ¿Sí? O sea, puedes subir y bajar. Subir es ir del grave a agudo, y bajar es del agudo al grave, es decir, así. Vamos subiendo, vamos subiendo. Y bajamos. ¿De acuerdo? Y si lo hacen más rápido, mucho mejor. Definitivamente, para hacerlo rápido, tienes que ser constante y seguir practicando, practicando, practicando. No te desesperes, ten bastante paciencia, que cuando menos pienses, después de haber practicado mucho, mucho, cuando menos pienses, vas a tocarlo lo más rápido posible. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente tutorial. Mucho éxito en tu práctica, y a cuidarse mucho. Quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.